Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Brogy y en esta oportunidad les voy a enseñar a como descargar imágenes de Instagram con un truco bastante sencillo, bastante fácil, muy práctico recordemos que la aplicación que estaba utilizándose en lo que era la extensión de Google en ese momento ya no funciona entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a Instagram, obviamente y vamos a buscar cual imagen es la que queremos descargar en este caso vamos a entrar al perfil de la persona que queremos nosotros bajar la imagen y supongamos que lo que queremos bajar es esta de estos audífonos vamos a darle click lo que vamos a hacer es lo siguiente en la parte de arriba ustedes pueden observar que dice instagram.com slash y bueno cantidad de cosas mas lo que vamos a hacer es añadir un texto este cortico que ustedes ven aquí algo muy importante si ustedes copian esto así tal cual como esta y aquí en la parte de arriba de la dirección termina en slash y ustedes lo pegan así con doble slash no les va a salir absolutamente nada y va a decir que la página no está disponible si tiene este doble slash porque ya tenía y ustedes le pusieron otro simplemente quítenle uno y denle enter nuevamente y les va a quedar la imagen así tal cual como la están viendo en pantalla le van a dar click derecho guardar imagen como se van a ir a donde la quieran guardar le van a dar guardar y automáticamente la imagen se les descarga vamos a ver si es cierto aquí la tenemos ya está descargada muy fácil ya tenemos nuestra imagen en nuestra computadora solo funciona con ese no funciona con todo vamos a darle a otro vamos a buscar otro perfil vamos a ir aquí a instagram vamos a abrir instagram aquí no este no vamos a darle no otra persona vamos a darle aquí ok y vamos a abrir esta entonces queremos esta como les dije el slash ya lo tiene entonces no le vamos a poner doble slash le vamos a dar igual vamos a dar click derecho guardar imagen como le vamos a dar aquí en guardar pumba tenemos otro video otra imagen totalmente lista así de fácil es descargar las fotos e imágenes de instagram muy sencillo un truco bastante simple y nada chicos hasta aquí este video si les gusto espero que se suscriban al canal dejen un buen like activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un video nuevo y si quieren saber algo en concreto déjenlo en los comentarios carajo déjenlo en los comentarios que voy a estar pendientes y voy a estarles trayendo todos esos videos que a ustedes les gusta para poder que resolvamos problemas para poder que aprendan cosas nuevas cosas que no saben y aquí estoy yo para servirles sin más que decir nos vemos en una próxima oportunidad chao 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 ¡Gracias!